No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ser lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel Mi droga que te regalice, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando, baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así, baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien en todo es bien para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso y ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl, yeah Mi droga que te regalice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando, baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así, baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Ni seré el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, yeah, yeah Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será No lo vamos a matar Toda esa curiosidad No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, yeah, yeah Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Solo yo sé de ser lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te regalice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo Juntando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices Que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Aquí viviendo roces Estamos solitos Ellos son más de las doce Pegándote bien Esto es bien para que tú coces No somos algo serio Pero yo sí me conoces Yeah, yeah Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah En mi droga que te regalice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo Juntando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices Que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Será lo que será Nos lo vamos a matar Toda esa curiosidad No seré el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, ya Baby, si se nos da Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Solo yo sé de ser lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Ni droga que te regalice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo Votando, baby ¿Para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Yeah, ya Aquí viviendo roces Estamos solitos Ellos son más de las doce Pegándote bien Lento es bien para que tú goces No somos algo serio Pero bien si me conoces Yeah, ya Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah Baby, droga que te regalice No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo Estoy buscando, baby Para que te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso hacemos Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da No seré el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseñó Lo que puedes hacer Con mi piel Yeah, ya Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da Yeah, ya Será lo que será Yeah, ya Nos lo vamos a matar Yeah, ya Toda esa curiosidad No se nos da Yeah, ya No se da No se da